Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que hemos tenido Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro don Juan Que me abra la puerta cuando ya no estará En esa maletina necesito más flores Tu corajito previta tu luz, no eres Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Ya que me tienes que enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que no te estaba de volarme Sentía volando, me iba a escapar Cuando me das pensar en que estarás arrasando Y sí, y sí, papá de estará Que es convertida en una enfermedad Y sí, y sí, y sí, no más Y mientras más te sacas no son de asociación No, 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 no